Muy bien, mira, ese es el plato que vamos a hacer ahora, cara. Son unos rollos de pescado riquísimos, porque Diego nos recomendó fuertemente consumir pescado, ¿no es cierto, Díaz? Te vas a comprar unos filets, pueden ser de brótola, pueden ser de nerluza, lo que esté fresquito en la pescadería cada vez. Y los vamos a rellenar con qué? Con sal, obviamente, para que tengan sabor, rico sabor. La otra semana hicimos, ¿se acuerdan de la hipertensión? Que hicimos los pimenteros rellenos con alternativas a la sal, también podés usar eso. Muy buena, es verdad. Un poquito de sal y, obviamente, le voy a poner sabor, algo rico, algo que pique un poquito. Vení, 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 mi amor, ahí está. Exactamente, le vamos a poner una excelente pimienta negra, ah, no, molida, o no, moscada, que es lo que me están dando acá, perfecto. Cocineros Argentinos, utiliza la línea de aderezos Dos Anclas. Dos Anclas, da vida al sabor de tus comidas. Muy bien, muchas gracias. Le pongo una moscada porque a Juanito le gusta mucho, pero si tiene también acá, va bárbaro. Yo también, puede ser. Bueno, ¿qué más le vamos a poner? Ajito. No hablaste del ajo, ¿dí? No es bueno para el cerebro, el ajo, es bueno para todo. No, hace mal, hace mal. Mira, no, justamente no es una de sus características que involuciona, el ajo involuciona. O sea, ajo es más sangre, es más sangre y corazón. Bien, pero está bien. Ajo, sangre y corazón. Lo que yo veo, mi querido Diego, que hay cosas que la sometes así a un estrato de primadona, porque son fundamentales para tal cosa, pero en exceso hacen mal para otra. Bien. O sea, que es una especie de gata flora, una cosa así, una cosa así. Hay que estar equilibrado. El equilibrio es bastante probado. El equilibrio, el equilibrio, porque están que escucho ahora que las nueces son buenas y hoy se compra un kilo de nueces y no es así. Es todos los días comer un poquito y moderado. Es equilibrado como siempre y lo mismo con los aceites, con el aceite de oliva. Sí, es bueno, pero si tomas tres litros de aceite de oliva vas a quedar, vas a volver rodando. Entonces está ahí equilibrado. Qué lindo, qué buena pinta tiene esa peluca. Y adentro le pusimos un poco de queso, recordando que los lácteos hacían bien. Un quesito duro, un poquito para darle sabor. Y acá espinaca picadita en crudo, bien, respetando lo del blanco, verde y marrón. Y acá simplemente yo tenía la sal, la pimienta, un poquito de nuez moscada para Juanito que le encanta. Gracias. Un poco de queso, espinaca picada y lo vamos a enrollar, ¿ven? Así, fácil, despacito lo vas enrollando. La idea, mi idea, era que quedaran unos rollos bien contundentes para que la preparación con pescado sea atractiva y tentadora. Sí, es fardo, vio. Es fardo con la ruta. Son como unos fardos, total. Suele pasar con el pescado que la gente dice, ay no, pescado, me suena a dieta. No, podés comer riquísimo y contundente también con pescado. Entonces, armamos unos cuantos rollos, acá los chicos me trajeron algunos más. Y lo que vamos a hacer es gratinarlo en el horno. ¿Con qué? Ingredientes que nos gustan a todos, o a casi todos. Un poco de salsa blanca, por acá abajo. Tenemos aceite de oliva, les voy a poner un poquitito abajo. Gracias, Carla. Dele. Esto tiene el aceite de oliva. Un poco de aceite de oliva por abajo. Salsa blanca, rica, condimentada, con leche. Acá de vuelta entran los lácteos del fuego, como nos contaba Diego. Calcio. Calcio. Si te gusta un poquitito de queso azul, a mí me encanta el pescado con queso azul. Con roquejoz. Te podés poner ahí un poquitito. Sí, poné. Y acá le vamos a plantar, chicos, los rollos de pescado. Ahí, en el medio de esa salsa blanca que está rica, condimentada, deliciosa. Vamos a comer esto. Claro. Vamos a comer y va a estar espectacular. Y nueces, y nueces. Uno en el medio. Ahora vienen las nueces. Y vos decís, ¿dónde van a venir las nueces? ¿Dónde? ¿Para Navidad? En el crocante. Ah, en el crocante. Salsa blanca, rollo de pescado bien ricos. ¿Qué más tenemos? Por acá horneamos unos tomates cherry con un poco de aceite de oliva, con un poco de pimienta, cala, con un poco de tomillo. Y a mí se me gusta ponerles un toque de azúcar. ¿Bien? Azúcar blanca o azúcar negra. Se revientan un poco los cherry, se cocinan, quedan más dulzones. Y los vamos a poner por ahí, para que vayan apareciendo y que haya otro color. Licura. Exactamente. Siempre los colores hacen que la comida te sea más tentadora. De atractivo. Porque vos hacías referencia al color marrón. Sí. En un plato, ¿vio? Es casi catológico, no va. No tiene nada de atractivo. Hay que ponerle un poquito de color con un poco de rojo. Sí, los cocineros al solo marrón en el plato lo vimos un poco, por eso recurrimos al recurso de la verdura, de la espinaca, del tomate cherry. ¿Qué me falta acá arriba? ¿Qué me falta? Vamos a hacer un crocante. ¿Con qué? Con un poco de pan rallado, un poco de nueces molidas o almendras molidas. No en la ceja de las almendras, me quedé pensando, ¿sólo en la nuez? No, no, frutas secas en general son muy buenas para el cerebro todas. Bien, bien. Se puede superar. Perfecto. Entonces ahora, Suki, ¿me traes las almendras o nueces molidas, por fin? ¿Qué más le se pade por acá? Una semillita. Semillitas de girasol, de lino, de chía, que Diego nos recomendaba que son buenas para el cerebro. Porque tienen omega 3, ¿no es cierto? Exactamente. Tienen omega 3, omega 6, también omega 9. Tienen todas las omegas. Todos las omegas, así que no sabes a dónde meter las semillas. Ponerlas acá. Te puse una omega, sí. Flor de reloj. Acá, frutos secos picaditos. Claro, pueden ser almendras, pueden ser nueces, porque las nueces me las reservaba para el postre, por eso no las puse acá. Y acá vamos a mandar aceite de oliva. Con esto vamos a hacer un crocantito que le va a quedar muy bien arriba del pescado. Buena pinta, buena pinta, buena pinta. Y así se va a ir esto al horno medio a cocinar por aproximadamente 20 a 25 minutos. No pasemos el pescado, si bien el calor va a costar un poco a llegar al centro. Así que unos 20 a 25 minutos para la cocción de este pescadito. Y tenemos una comida buena para el cerebro y rica, buena para el corazón también. Fenomenal, bien balanceado, me encantó. Crocante por arriba, cócate, tiene semillas, tiene un poquito de pan. Qué rico eso. Yo creo que nadie puede decir que es difícil, es sabrosísimo, es atractivo, es fácil de hacer. Lo preparás, lo guardás en la heladera y cuando vienen los gorilas lo mandás al horno. O sea, es súper práctico aparte. Súper, súper práctico. Esto se va al horno así como está y si quieren, si quieren hago la barra de chocolate.